El mejor pan de carne, uno como este, uno como este que cocinó poquito. Prestá mucha atención porque el olor que está saliendo acá, te digo, me quiero tirar ya encima de esta... La verdad, buenos días chicas, buenos días Toti, buenos días a todos en casa, buenos días José. La verdad, es muy fácil darle una vuelta de rosca al pan de carne que hacíamos de toda la vida, que nos hacía la abuela, la mamá, y ahora nos toca a todos los de esta generación. Vamos a la obra, maestro. Claro, hacer este pan de carne, que además te cuento, y te voy a contar porque te tengo que contar, que esta receta está en mi libro, y mucha gente me dijo, por favor, hacella en la tele. Bueno, está bien, la vamos a hacer. Entonces, cebolla picada, si no querés picar todos estos ingredientes, te dejo que los pongas en la ralladora o en la procesadora. No es lo mismo, pero te banco. Cebolla, zanahoria, ¿vamos bien hasta acá? Muy bien. Están todos aleccionados. Por ahora facilongo bien. Cebolla, zanahoria y apio, ¿qué pasa? Son tres verduras de sabor que le van a dar un gusto muy especial a la carne, porque la carne picada sola es medio aburrida, ¿viste? Si no le ponés un poco de onda como a la vida, ¿no? ¿Un poco? Voy a ponerle un poquito de pimienta, ¿no? Un poquito de picante. Ahí está, un poquito de pimienta. Sal, le vamos a poner un poco de ajo. ¿No te gusta el ajo? Está bien, no le pongas el ajo, ¿eh? Yo soy bastante democrático a la hora de cocinar. ¿Les va el ajo chicas o no? ¿Meli? ¿Sí? ¿Sí? ¿No tienen drama? En una cita. No es el rato que tenés. A todos le pongo ajo. Igual si es una noche romántica, los dos comen ajo, pero los dos, ya está. No, hay que obligar a la otra persona que coma también ajo. Si la vanca, haz mal. ¿Comé ajo? Sí. A mí me gusta mucho el ajo, entonces yo cuando como ajo, lo obligo a que coma con ajo, porque si no, ¿viste? Uno se inhibe, ¿no? Obviamente. Bueno, vamos a poner también, acá le corro al amigo para que nos vea, vamos a poner también unos champiñones. Si vos no tenés champiñones, no le pongas, podés ponerle hongos secos remojados, podés ponerle nada, podés ponerle tomate seco, podés ponerle tomate fresco en cubitos, alguna cosa, alguna verdura, zapallito tenés en tu casa, ponele zapallito. Los champis hay que comprarlos en el día, ¿no? Porque si no los, por ejemplo, vas al súper, los compras, no los usas ese día, cuando los que no están en el salón están todos negros. ¿Sabés qué? Vos agarrás el champiñón, no lo laves, le tenés que pasar un trapo, eso sí, y le pones un papel de esos de cocina, un rollo de cocina humedecido, en la heladera tres días o cuatro, Toti, fácil, tres días o cuatro, ¿eh? Te tiro el detalle, ¿eh? No es tanto, no es tanto. Cualquier champiñón, cualquier hongo fresco, ¿eh? Cualquier hongo fresco, que hay unas variedades muy buenas en la Argentina, ¿eh? Bueno, pongo estos champiñones, como se llaman técnicamente, apago el fuego, lo retiro del fuego y lo último que le pongo es un poco de... Romero. Romero, gracias, Ro, gracias, justamente, gracias, Ro-mero, ¿eh? Malísimo. Bueno, eh, bueno, ¿viste? Muy bien, muy bueno. La escuela de la risa. Hoy salí, hoy salí, viernes, que con esto es chiquita y te dije... No, no, es tremendo, ¿no? Te levantaste vos. Tenemos que volver a... Ahí a bailar a donde fuimos, ¿eh? A tequila, bueno. A cenar también. Romero, ¿eh? ¿Y qué hago ahora? Necesito enfriarlo. ¿Viene Esposato con su amigo Trevisón o viene... Me encantaría que venga Esposato a una salida nocturna, que nunca sale con nosotros, porque ahora como es padre, ¿viste? Lo deja, ¿viste? Bueno, vos en tu casa lo tenés que enfriar... Pero amargo, Esposato, sí. Sí, la verdad, un poco sí. Lo tenés que enfriar, no creo, ¿eh? Creo que no sacó el tigre que hay en él todavía, pero ya lo va a hacer. Ya lo guardó, lo sacó. Saque el tigre, Esposato. Saque el tigre que hay en él. ¿Usted lo sacó? En tu casa vos lo vas a enfriar. ¿Te sacó el tigre, Coco? A medias, falta una parte del tigre. Está asomando ahí, ¿eh? A veces. Toti lo tenía el tigre todo el tiempo. ¡Opa! La empresa, Coco, está muy feliz con vos. ¿Por qué? Está muy feliz con vos, la empresa. Pero más feliz está con Marengo. ¿Por qué? Porque las empresas llaman, llaman, llaman y dicen quiero que mi consejo lo haga Rocío Marengo. ¡Vamos, Rocío! Yo te llamo a los consejitos y en esta oportunidad te voy a dar este consejito. ¿Sabés cuál es la mejor manera? Soy de hace muchos años, ¿eh? Ahora, ya le sacaste un puré de la galera. Saqué un puré de la galera como guarnición mientras se enfría la verdura. Acá tenemos un puré de papa clásico, el que haga siempre. Normal. Y le vamos a poner un poco de verdeo rehogado, que ustedes estén acá, implica que estamos terminando. Bueno, y le vamos a poner panceta, ¿eh? Tiramos la casa por la ventana porque es viernes con todo, ¿eh? Sí, sí, es como... No, a matar o morir. Bueno, hoy es viernes, ¿viste? Bueno, pero es así, un viernes. Después, en la semana, te cuidás un poco. Hay que ser feliz. Aparte, me parece que la importancia también de hacer actividad física, ¿no? Que uno, eso siempre lo tiene como medio al margen. Bueno, se enfrió mágicamente, ponele, ¿eh? Y acá tenemos, sí, la verdura, carne picada, le casco un huevo, ¿eh? Estoy yendo lo más rápido que puedo. Y arvejas que pueden ser frescas o congeladas, ¿eh? ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Se queja esto. Bueno. Guantes, ¿eh? ¿Le pusimos sal y pimienta? No. Te voy a pedir que me alcance la... No, a la carne no le pusimos. A la carne no le pusimos. La carne tiene que estar bastante salada, ¿eh? Y para eso en realidad vos deberías probar la carne cruda. Porque si no después cuando vos haces el pan de carne queda medio desabrido, ¿viste? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Amalgamar los sabores, chicos, chicas. Amalgamar, muy bien. Si nos está viendo alguno de ontólogos va a entender de lo que estoy hablando. Amalgamar, ¿eh? Amalgamar, bueno. Entonces, ¿qué le pasa? Se volvió loca la cocina. Bueno. Vengo para este win, por ejemplo. Sí, vengo para este win. Y acá tenemos masa comprada, ¿eh? Esa que usted usa para la tarta. Esa misma, ¿eh? Sí. Esa misma. ¿Qué hace? Vienen dos. Vienen dos en el paquete. Pone acá, una al lado del otro. La estira un poco. La estira un poco como para acuadrarla, ¿se entiende? De buena calidad, ¿eh? Se estira y no se rompe, bien. No existe, ¿no? Acuadrarla. Pero bueno. Las dos, una al ladito de la otra. No se mancha el coco. Bueno, huevo. Huevo pintado, ¿eh? Huevo para pintar, quiero decir. Y un poco de harina, ¿eh? Porque la carne larga su jugo. Entonces... Un minuto. Bueno, ayudémosla, ayudémosla. Ponemos toda la carne acá. Gracias, gracias. José, ¿qué hacemos? Vamos a tratar de arrollar, ¿eh? Un minuto, Andino, un minuto. Por favor, un minuto. Después le llevo una rodaja a Andino para que coma, ¿eh? Guardale una pame, porque está prometiendo que viene. Y no viene, che. Uno de estos días de sorpresa me dijo. Vamos acá a una placa. Si está mirando, ¿eh? Que venga. Vamos a la placa. Besito acá lo planteamos, ¿eh? La mujer Andino que siempre nos mira, ¿eh? Un beso grande entonces a ella. Lo pincelamos, ¿eh? Bien. Y le ponemos un poco de sésamo, semilla de sésamo. Si no tenés, no importa. Se va al horno. Escuchá, 40 minutos. 40 minutos para que esté bien cocida la carne. Y queda como esto que está acá. Te voy a mostrar una rodaja. A ver cómo está esto, ¿eh? Uh, ahí va, ¿eh? Mientras me sirve un pedacito de pan de carne, le agradecemos a Cobermed Medicina Privada. Tienen más de 1.200 profesionales a tu disposición. Encontra tu plan de salud en Cobermed.com. Bueno, listo, ya probamos todo. Nos vamos a nuestros aposentos. Seguimos trabajando para el programa del lunes. Y los dejamos con... Dermocosmética un beso grande. ¿Alguien más tiene? Dali. Un beso grande, Adrián Jaime. Riquísimo. Ok, gracias, Melina. Gracias a Alejandra. Gracias, Doc. Gracias, Juguito. No, gracias a ustedes, chicos. Un abrazo malo. Un abrazo mis pasos. Un abrazo para todos. Un abrazo.